¿Qué pasa con la OEA? ¿Qué pasa con la OEA? No dan dotación, no permiten comprar carro, muy difícil Adán, pero bueno para eso más razones para querer cambiar este gobierno, aquí la situación de violencia en el país tampoco va a cambiar mientras Maduro esté allí. Bueno imagínense si están siendo acusados por narcotráfico, si acusados de narco, es como Zamuro cuidando carroña, ¿no? Vamos a darle paso a otra llamada telefónica. Adelante. Buenas noches, señor gobernador. Sí, buenas noches. Juan Mendoza de los T. Adelante, Juan. Gobernador, yo quisiera, bueno cambiando todo lo de la política, que usted como gobernador, hiciera un recorrido por la barriera de los T. Yo he hecho un sentimiento a ustedes que están en Panaclides, allá, aquí. ¿Cuál de todas? ¿Cuál de todas, Juan? ¿Dónde vives tú? ¿En cuál barrio vives tú de los Teques? Yo vivo en el barrio La Estrella, sector El Panadero. Usted baje por ahí, gobernador, pero no baje en la camioneta. No, yo no ando en camioneta, ando en moto siempre, por allá. No, esto está destrozado. Los Teques, gobernador, está destrozado en todas las barriadas. Aparte del delincuente de Garce que destrozó los Teques, ¿no? ¿Aló? Sí, te escucho, Juan. Aparte del ciudadano alcalde, yo no sé quién inventó lo que era el alcalde, ¿no? Bueno, bueno, va el desastre de los Teques. Entonces, yo considero que usted como gobernador, estoy con usted, yo estoy con la mujer, ¿sí? Yo pateo las calles a diario y veo el desastre de los Teques, la gente comiendo basura, los niños en la calle, la policía, como dice el señor de San Antonio, cuidando panadería. Usted no ve a la policía de Miranda. Yo le pido al ciudadano director que le dé un chance a alguien más joven, ¿no? Ya a aquellos que han cumplido su rol de promandante de la policía. Vamos a buscar mentes más lúcidas. ¿A qué servicio de inteligencia en las barriadas? Los Teques están hundidos en la delincuencia y en la desidia. Y yo le pido a usted, gobernador, que se dedique un poquito más a los Teques. Y estamos con usted y le estoy todos los días, oigo a Chubotorriaba, de oigo a ti, y siempre tengo ese dinero y estoy en el calle todos los días hablando. ¿Sí? En contra de este gobierno que lo que ha hecho es destruir a Venezuela. ¿Sí? Antes usted compraba un cartón de huevo para jugar carnaval. ¿Sí? Ahora va a haber comprado un cartón de huevo. Dale 4.200 bolívares. Muchísimas gracias, gobernador. Espero tu respuesta. Muchas gracias, Juan. Mañana voy a estar en Los Teques, casualmente. Mañana me tocan Los Teques. Son 55 parroquias del Estado. Bueno, tratamos de estar en todas. Son 7.000 comunidades organizadas. Pero bueno, vamos para adelante. Hay que seguir trabajando. No queda otra. Vamos a darle paso a otra llamada telefónica. Ana, desde El Paraíso. Adelante, buenas noches. Si no, quedan nueve minutos. Buenas noches, señor gobernador. Primero que nada, llamo para darles mi punto de vista. Yo considero que la MUT no se ha equivocado en representarnos en la mesa del diálogo. No se equivoca porque si nosotros hemos estudiado qué tipo de gobierno es este, vemos muy bien que no haber accedido al diálogo hubiese sido una excusa contundente para ellos. Decir en todo el mundo que somos los de la oposición los que nos negamos a un cambio, los que nos negamos a avanzar en el país. No me parece que esté mal la decisión del diálogo, pero sí apoyo contundentemente a todas las personas que han dicho que las respuestas tienen que ser más colectivas. Yo tengo cinco días desde que recibí la noticia que a mi sobrino lo mataron. ¿Quién lo mató? Lo mató los colectivos, lo que ellos llaman la OLP. Sencillamente llegan a las casas, se meten, matan a todas las personas que continen allí y luego que dicen, les encontramos una pistola, tal y de tal, porque ya suben con las bolsas llenas de estos elementos que ellos llaman elementos de prueba. Entonces, ¿qué vamos a hacer para que sigan sembrando desesperanza, angustia? En estos momentos se para la luz en una familia. Sé yo quien lo dice hoy, pero son muchas familias que se están yendo del país, que no quieren. Entonces, yo creo que hay que buscar alternativas fuertes, hay que buscar apoyo donde sea. No podemos seguir esperando que nos maten a nuestros hijos, a nuestras familias, que nos maten de hambre, de dolor, de rabia, de impotencia. Yo les pido de corazón, si hay que salir a la calle, pues salgamos a la calle. Pero hay que hacer algo y hay que hacerlo. Ana, Ana, una pregunta. ¿Dónde fue ese caso? Él vivía en el Ciudad Caribe. Ajá, en Ciudad Caribe. ¿Ese fue el caso hace poco de Ciudad Caribe, la persona que mataron? Sí, mataron tres jóvenes, que entretene a ser un niño de 14 años. Mi sobrino tenía 24 años, ellos se matan y llegan a la casa y dicen, entraron con bolsas negras llenas de pistolas, y luego en la prensa sale que le encuentran, le encontraron fusiles, que le encontraron de danadas, un muchacho que era estudiante, un muchacho que no tenía nada que hablar con la delincuencia. Yo sé que suena repetitivo cuando matan a algún muchacho en este país, pero no me parece justo, ni siquiera que de ser así, de ser delincuente, llegué a alguien con una capucha en la cara. Mira, Ana, una pregunta, ¿ese caso lo tiene alguna organización, alguna ONG? Nos obligaron en la morgue para que nos pudieran dar el cuerpo a firmar plata como si hubiese sido un enfrentamiento. A eso nos obligaron. Bueno, pero eso no, el hecho de que hayan firmado eso no quiere decir que no puedan presentar el caso. Tienen que presentarlo. La única forma, Ana, que cambie la justicia en este país es que los venezolanos hagamos que cambie. Gracias. Si no, no va a cambiar. La corrupción, si los venezolanos no derrotamos la corrupción, no le hacemos frente a la corrupción, la corrupción no se derrota sola, ni la justicia va a mejorar sola. Así es, ya no ha razón. Pero por eso te digo, no dejes el caso, llévale el caso a alguna de las organizaciones, no voy a decir cuál la debes llevar, tú elige la que tú quieras. De las organizaciones que se dedican a ese tema de las violaciones de derechos humanos, la gente que es asesinada, hay varias, y gente muy preparada, muy profesional. Pero no dejen eso, no tiren eso al olvido. O sea, me refiero al olvido de que quede el dolor de ustedes y que el caso simplemente lo tiren como no se pudo hacer nada. Siempre, siempre podrá haber justicia si la buscamos y la luchamos. Gracias. Oíste, Ana, por favor, no lo dejen de hacer. Yo lamento, aquí no tiene que, los venezolanos no tenemos que acostumbrarnos a la muerte, los venezolanos tenemos que acostumbrarnos a la vida, a que una vida es todo. Por eso quería decir, acotar, al respecto de lo que te estás diciendo, no podemos dejar que ellos entren en nuestra city y ven con nosotros, y hagan que entre que nosotros mismos nos matemos. Eso es lo que ellos quieren hacer, y lo han logrado en cierta forma, porque tienen que, pensemos que ustedes estén en contra de nosotros. No, no están en contra, y el venezolano no se puede dejar persuadir por el juego de palabras de ese tonto que está allí y que fue mal puesto para gobernarnos y liderarnos. Nosotros somos más inteligentes y juntos podemos más que separarnos. Así es. Bueno, gracias, Ana. Aquí, aquí escribe Néstor Manrique, venezolano, administrador, es de allá de Ureña, de Voluntad Popular. Culpan y se culpan, pero no hay cambio, no hay soluciones. Fuera de todo tinte político, ¿qué hacen por Venezuela? Néstor, nosotros no estamos en el, no somos, yo tengo una responsabilidad de gobierno, pero nosotros, o sea, yo ahí, me encargo de las escuelas, me encargo de la salud, de una red de salud, no tengo los hospitales, nos los quitaron, nos encargamos de mejorar las condiciones de la vivienda, nos encargamos de apoyar el emprendimiento. Bueno, con los pocos recursos, hemos volcado la mayoría al tema educativo, porque yo creo que la educación es la clave de todo. Creo que cuando demos un salto realmente en el tema educativo en nuestro país, más nunca Venezuela va a tener un gobierno como el de Maduro. Más nunca Maduro, como una persona como Maduro, pudiera llegar a una responsabilidad como la que tiene. Más allá me refiero a los temas electorales, y los fraudes, y todo lo que ellos han hecho. El país nunca se permitiría, si tenemos una buena educación, de que haya un gobierno de este tipo. Pero, quitando el tema de Miranda, de la gobernación, porque además la pregunta tuya es nacional, nosotros sabemos lo que hay que hacer, Néstor. Sabemos, tenemos el plan, tenemos el proyecto. Nosotros sabemos que para que Venezuela se acaben las colas, hay que producir. Para producir, se requiere de que lo público y lo privado trabajen juntos. Lo hemos dicho en otras oportunidades. ¿Cuánto hace la empresa privada con un millón de bolívares? ¿Cuánto hace el Estado con una empresa de esas que expropiaron, que confiscaron con un millón de bolívares? Usted tiene que hacer una alianza entre lo público y lo privado. Lo público impulsa a lo privado. Y lo privado tiene alto sentido de responsabilidad social, para que Venezuela pueda ir disminuyendo el principal problema, que es la pobreza. Venezuela hoy bate cifras, récord en la historia de pobreza. Pero nosotros no tenemos, Néstor, el poder. Y estamos en una lucha muy desigual, además, porque estamos en una lucha contra la mentira, la mentira, que la repiten y la repiten. Como aquel que era del jefe de propaganda de los nazis, el señor Goebbels, Joseph Goebbels, donde él tenía la teoría de que una mentira se repetía y se repetía, la gente la terminaba tomando como una verdad. Bueno, nosotros tenemos también que derrotar la mentira. Este espacio aquí es para derrotar las mentiras, porque yo tengo muy poco acceso a medios, a la televisión pública, a la prensa escrita, no aparecemos, no existe. El gobierno habla de los medios, el gobierno acabó prácticamente con todos los medios de comunicación en nuestro país, con todo, prácticamente. ¿Con qué no ha acabado este gobierno? Entonces, pero nosotros no tenemos el poder para cambiar las, para manejar los hospitales, para construir el liceo, para cambiar el modelo económico. Por eso hemos hablado del cambio político. Van a ser las ocho, yo tengo que despedir este contacto, agradecerles a todos por sus preguntas y reiterarles que en las próximas horas, por ahí había una pregunta que se espera. Ahí dice, nos robaron el revocatorio, el revocatorio lo tienen secuestrado, castraron a la Asamblea Nacional y usted cree en el diálogo, ¿qué se espera del diálogo? Bueno, ya yo dije, ¿qué es lo que los venezolanos? Tenemos una, los venezolanos, el 6 de diciembre, tenemos que tener un punto único que al final es la razón de todo, que es que el pueblo se exprese, que el pueblo decida, en la medida que el pueblo decida y se dé el cambio político, sin duda alguna, todos los otros problemas se van a ir resolviendo, porque yo estoy convencido que todos los problemas se pueden resolver, no con quienes están, sino hay que cambiar y para cambiar necesitamos el apoyo de todos los venezolanos. En las próximas horas se espera que se diga qué se va a hacer, cuál es el planteamiento, tenemos que hacerlo en unidad, a veces la unidad se tarda en poner a todo el mundo de acuerdo, la unidad es, son varias, varias visiones, varias ideas, es muy importante mantenerla, pero hay que ser mucho más rápido en nuestra respuesta. Bueno, en las próximas horas yo espero que todos los venezolanos tengamos más claro lo que viene, qué debemos hacer, las actividades que tenemos que hacer, pero podemos perfectamente caminar y mascar chicle al mismo tiempo.